Cuba Información Estados Unidos contra nuestro país y especialmente contra la aplicación del título 3 de la ley que busca cerrarle a Cuba cuanta posibilidad de acceso a recursos financieros, a recursos tecnológicos, a recursos de conocimiento en la administración o no-how puedan cerrar. Ustedes recibieron una amplia y profunda información sobre el estado de la economía cubana y la evolución de la economía cubana desde el año 1959 hasta la actualidad. Ustedes pueden comprender como se explicó por el compañero José Luis con profundo conocimiento sobre estos temas y con estadística la necesidad de nuestra economía de financiamiento y de inversiones para poder tener los niveles de crecimiento que requiere para desarrollarlo. Y precisamente la aplicación del título 3 de la ley que busca es darle una vuelta más a la tuerca en el bloqueo económico aplicado ya casi por 60 años y negarle a Cuba toda posibilidad de financiamiento, de obtención de la tecnología para nuestro desarrollo. Y nosotros, por supuesto, hacemos un llamado a nombre del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos a reforzar el trabajo de lucha política contra este bloqueo y específicamente contra la ley Hensburton. Y digo de lucha política para que se comprenda que nosotros conocemos que el movimiento de solidaridad con Cuba en este país, en el Estado español, en algunas de las diferentes regiones del país, también trabaja el tema de los proyectos y no estamos diciendo que no es importante, yo creo que es importante, lo veíamos hoy aquí en una de las comisiones y le explicábamos a los compañeros, es importante, no son estos proyectos que desde el punto de vista de la macroeconomía tendrían el impacto de sacar a Cuba, pero sí a niveles locales, a niveles de provincia, a niveles de municipios, tienen un impacto y ayudan a nuestro país. Estamos conscientes también de dificultades, de lentitud, de cuestiones que tenemos que mejorar para que esos proyectos sean más efectivos y que los compañeros acá también puedan realizar su trabajo de una manera más efectiva. Y estamos diciendo que los proyectos que ustedes realizan también tienen un impacto en la solidaridad y es importante, pero no es la situación como vimos hoy aquí explicado por el compañero José Luis Rodríguez, no es la situación del período especial en Cuba, y aunque esos proyectos jueguen un papel, nosotros desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos planteamos que la solidaridad de índole político, la movilización de índole política alrededor de la lucha para que se elimine definitivamente el bloqueo económico, comercial y financiero y especialmente la aplicación del título 3, constituye la prioridad principal que le transmitimos al movimiento de solidaridad con Cuba en el Estado español y donde quiera y con todos los que nos reunimos. Y yo creo que también les solicitamos y los exhortamos a que en esta batalla y en esta lucha tratemos de ser lo más efectivos posible y que las acciones movilizativas, educativas sobre estos temas busquemos que tengan el mayor impacto posible y yo creo que para eso es importante el tema de la conceptación de fuerza, la cohesión del trabajo en el trabajo del movimiento de solidaridad, la búsqueda de colaboración, cooperación entre las diferentes organizaciones que conforman el movimiento de solidaridad con Cuba, a todo lo largo y ancho del Estado español para que las acciones tengan la mayor fuerza y el mayor impacto posible. Tenemos decenas de organizaciones, todas contribuyendo al trabajo de solidaridad con nuestro país, todas haciendo un trabajo que nosotros agradecemos profundamente y nosotros consideramos que si alguna forma de conceptación, de cohesión de las acciones de esos grupos, de esas asociaciones, tiene lugar el impacto de lo que realizan y el impacto del trabajo a favor de la solidaridad con nuestro pueblo y con nuestra revolución sería mucho mayor y la presión sobre las autoridades norteamericanas se haría sentir mucho más. Nosotros en algunas reuniones que hemos tenido hemos hablado de la posibilidad de que en diferentes ayuntamientos, en diferentes diputaciones, y claro partimos de que todo esto depende de la composición política de los diferentes parlamentos o ayuntamientos, a todos los niveles, en dependencia de la composición política, trabajar el tema de resoluciones que demanden, como se hizo con el tema de los cinco, que demanden el definitivo levantamiento del bloqueo y que desbondena la aplicación del título 3 de la ley Gensuerto, como puede ser también el acceso a figuras de la cultura, figuras del mundo del arte, que algunos también tenemos experiencia de su participación en la campaña por la liberación de los cinco figuras, que mueven con una declaración o con un comentario, que mueven opinión porque son seguidos por muchas personas. Y también tenemos la necesidad de ser todos los efectivos que podamos en el uso de los medios de comunicación de los que disponemos. El uso de las redes sociales, ya hemos visto aquí las ponencias en las que se han debatido, se debatió hoy también en la comisión donde se trató el tema de las comunicaciones, el uso de las redes sociales y el uso con mayor efectividad o con cada vez mayor efectividad de ese medio del que dispone el movimiento de solidaridad con Cuba en España y que yo creo, y lo he expresado en otro espacio, que sobrepasa la dimensión de una agrupación en específico. Y me estoy refiriendo a Cuba Información. Cuba Información realiza una labor de una importancia extraordinaria. Y yo creo que no debemos dejar solo este proyecto en las manos y en la responsabilidad de Euskadi y Cuba, y sé que han habido esfuerzos también de otras asociaciones, de otras regiones del Estado español que han aportado también a los recursos imprescindibles para que este proyecto tan importante se mantenga vivo y pueda mantener su operación y hacerla crecer en la medida de la posibilidad. Yo creo que la importancia del proyecto rebasa a Euskadi y Cuba. Yo creo que debe ser un proyecto que sea aupado y sea apoyado por todo el movimiento de solidaridad en el Estado español y creo que incluso más. Yo creo que es un proyecto en el que nosotros como instituto también tendremos que involucrarnos en buscar que el movimiento de solidaridad con Cuba en otros países también contribuye porque es un esfuerzo extraordinario el de los compañeros con un resultado de mucha importancia en un momento de la historia del mundo en que la información se constituye en un recurso estratégico y en un medio a través de lo cual se ejerce la dominación con mayores resultados incluso hoy que con el uso de las armas. Se llega a las armas cuando no pudieron convencernos de que nosotros mismos pensáramos de la manera que ellos desean que nosotros pensáramos. Y la labor de deconstrucción de la mentira que realiza Cuba Información se convierte en un recurso estratégico y de extrema importancia en el trabajo de solidaridad. De manera que los exhortamos a la cohesión del movimiento de solidaridad con Cuba a funcionar de alguna manera a partir de una conceptación de las actividades de las actividades más importantes, por supuesto, no estamos pensando en que los diferentes grupos renuncien a su autonomía y a las labores que realizan de manera individual pero yo creo que debe haber algún tipo de concertación en favor de acciones en las líneas principales de trabajo para que tengan el impacto y de la misma manera en el apoyo a este proyecto de Cuba Información. Para nosotros en el Instituto también, cuando pensamos en el tema de la solidaridad y hoy se hablaba en algunas de las comisiones, pensamos también en la responsabilidad con respecto al movimiento de solidaridad 20, 25 años más adelante. y cómo trabajar, cómo hacer para llegar a una juventud que en el mundo de hoy es más apática es menos dada a preocuparse por los temas políticos, no es culpa de la juventud, no nacieron así no están incorporados en su código genético, es sencillamente el haber crecido en sociedades en las que ha imperado un modelo neoliberal que no es únicamente un esquema económico es un proyecto ideológico para convencernos de que aceptemos esas condiciones económicas y todo lo que se hace a través de esos mecanismos ideológicos lleva a las jóvenes de hoy a mostrar un nivel de comprometimiento, de incorporación a soluciones colectivas a problemas que únicamente tendrían solución actuando colectivamente y que este contexto ideológico en el que han desarrollado su vida lo lleva a verse como entes aislados a actuación individual. De manera que la movilización hoy de jóvenes para incorporarse al trabajo solidario es mucho más complejo y lo entendemos que lo que puede haber sido hace tres décadas o hace cuatro décadas. Estamos conscientes de eso, pero también creemos que nuestras organizaciones de solidaridad de conjunto con nosotros en el Instituto Cubano como está con los pueblos debemos pensar en cuál será ese movimiento de solidaridad con Cuba 20 o 25 años más adelante porque se va a necesitar la solidaridad, Cuba la seguirá dando y Cuba la seguirá recibiendo. son temas que queríamos traer aquí al plenario de este evento con la participación de más de 200 amigos y amigas de las diferentes regiones del Estado español para que lo tengamos en cuenta como parte del trabajo de solidaridad que hacemos. Yo creo que desde nuestro Instituto también exhortamos a incentivar el trabajo de incorporación de jóvenes a las brigadas de trabajo voluntario y de solidaridad con nuestro país. yo creo que es una variante o una posibilidad de que los jóvenes vean una alternativa en funcionamiento no porque la alternativa deba ser copiada, nadie pretende en Cuba que lo que hacemos deba ser copiado algunas cosas de las que hacemos no le aconsejo a nadie que las copien pero no es lo mismo hablarle a un joven de que el mundo tal y como ha existido durante toda su existencia su joven existencia no es el Estado natural y único dado por una fuerza sobrenatural o por cualquier otra circunstancia sino que existen alternativas de organización de la sociedad y yo creo que nosotros somos una alternativa que a pesar de las dificultades, a pesar de los esfuerzos en que estamos involucrados para mejorar por nosotros mismos las dificultades que tienen que ver con nuestras propias deficiencias y a pesar de esta hostilidad de la que se ha hablado aquí hoy en tanto detalle y que ha constituido y sigue constituyendo el obstáculo fundamental a nuestro desarrollo somos una alternativa exitosa con niveles de desarrollo social reconocidos por las organizaciones internacionales con niveles de educación, de salud, de cultura, de participación popular que yo creo que vale la pena que los jóvenes del Estado español tengan la posibilidad de contratar repito, no para que se copien sino para que contaten que existe alternativa a lo que los adversarios y enemigos tratan de hacernos creer que es la única forma de organizar la vida y de organizar la sociedad yo lo voy a dejar aquí yo estoy en la mejor disposición de responder cualquier pregunta pero si quería hacer estos comentarios y agradecerles compañeros nuevamente lo hice ayer, algunos de ustedes no habían llegado todavía pero a nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos a nombre de los cubanos hemos visto aquí los mensajes de solidaridad los mensajes de agradecimiento del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos de la compañera Graciela Ramírez del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad para los Pueblos del compañero Elías Ramírez Cañedo también joven diputado y debo decir, antes de terminar que escuchando a la compañera Ailín siento un orgullo tremendo de nuestro proceso revolucionario y para aquellos que hablan y que dicen tantas mentiras sobre Cuba y sobre las nuevas generaciones cubanas ahí hay una compañera joven diputada y ustedes la escucharon cuánto conocimiento cuánta capacidad para defender lo que todas las generaciones de cubanos estamos defendiendo incluidos los más jóvenes ayer el compañero Urieta mencionaba algo que también puedo decir que fue impactante para mí y que aquí he conversado con algunos que estaban allí y que compartieron ese momento y fue la reacción de la juventud cubana ante la pérdida física de nuestro comandante Iñefe realmente momento impactante ahí en la Plaza de la Revolución cuando los jóvenes asumieron aquel lema o aquella consigna de Dios soy fidel y las reacciones en las universidades y las reacciones en Santiago cuando pasó la caravana con el féretro del comandante Iñefe y habría que ver a los niños con la bandera cubana y la bandera del 26 en su rostro y habría que ver a aquellos niños con lágrimas en los ojos niños que crecieron ya sin fidel al frente del Estado pero sí al frente de la revolución como estuvo y como estará por siempre muchas gracias aplausos 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 aplausos